Eres un rayito de luz y con tu amor al mundo iluminarás Cuando ríes, cuando cantas, un rayito de luz tú siempre serás No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no y el talento de los niños guayaneses, de los rayitos guayaneses para el mundo porque ya nos pueden ver a través de YouTube. Ustedes escriben TV Guayana, el canal de los guayaneses, Rayito de Luz y ahí van a poder disfrutar todas las maravillosas, bueno, ocasiones, encuentros, episodios de Rayito de Luz donde el talento de los rayitos pues se hace fiesta, sí señor. Y bueno, hoy yo me siento como flotando en el cielo, como flotando en el aire entre las nubes como que si estuviera, bueno, entre ángeles porque hoy, mis queridos rayitos, este programa se titula Un ángel en la flauta ¿Por qué? Porque tenemos un invitado muy especial quien es Ángel David Salas Marcano y bueno, es un extraordinario flautista como lo acaban de ver ustedes mismos, como lo acaban de constatar y él viene acompañado con su papá, el profesor Luis Salas, sí señor y bueno, a ver, bueno, vamos a preguntarle primero a Ángel David mi amor, bienvenido, ¿cómo estás? Bien ¿Cuántos años tienes Ángel David? 12 años 12 años, mire, ¿y cómo te iniciaste en la música? ¿Cómo fue eso? ¿A qué edad empezaste a tocar flauta? Queremos saberlo todo Bueno, yo comencé en el núcleo de orquesta sinfónica de aquí de Ciudad Guayana en flauta dulce en kinder musical desde los 5 años ahí estuve y luego hasta los 7 años me dieron a escoger un instrumento de la orquesta y entonces yo escogí la flauta La flauta transversa porque hay que explicarle a los rayitos ¿verdad mi amor? que hay varios tipos de flauta la flauta dulce la flauta transversa ¿hay otro tipo de flauta más? Hay flauta baja bueno, pero hay distintos tipos de flautas transversas Ah, son muchos los tipos mis queridos rayitos así que si quieren aprender más sobre la música ¿a dónde se pueden acercar? Profesor, maestro Luis Salas bienvenido a Rayito de Luz ¿cómo está? Bueno, ¿qué nos puede decir de todo este derroche de talento? Bueno, gracias comprometido comprometidísimo con esta generación que se levanta hoy día gracias a esas oportunidades que le brinda el Sistema Nacional de Orquesta a estos niños que de verdad de no encontrar la manera de canalizar estas inquietudes artísticas se quedaron en el anonimato entonces Ángel es producto de eso él nació pues en un ambiente de músicos sus tíos mi persona su papá este y él desde niño él no se acuerda de hecho porque casualidad anoche estuvimos revisando unos videos cuando él gateaba ¡ay Dios mío! y ya tocaba el tambor es que eso se lleva en la sangre ¿verdad? sí señor y tocaba el 4 y él decía él cantaba galerón imagínese qué maravilloso bueno pero después de nuestro primer recreo nos va a seguir contando cómo fue que bueno surgió y nació todo este maravilloso despertar a la música de Ángel David y bueno nos va a seguir interpretando muchas cosas más pero rayitos no se pueden mover de donde están quédense porque lo que viene es sumamente hermoso así que continúen con nosotros y qué bueno que siguen con nosotros queridos rayitos acompañándonos en este lindo programa que hemos titulado Un ángel en la flauta porque hoy nos acompaña Ángel David Salas Marcano quien vino con su papá el maestro Luis Salas y bueno nos han deleitado con hermosas piezas con una hermosa pieza musical este que por cierto cómo se llama esta pieza que nos interpretaron en el segmento anterior señor Joe de el maestro Pablo Acamacaro ay esa es una danza azuliana ¿verdad? una danza azuliana ay yo me sentía así como que entre el lago y allá en Maracaibo sí señor bueno pero entonces a través del sistema nacional de orquestas los rayitos de nuestra región y de Venezuela tienen una linda oportunidad de canalizar sus inquietudes musicales ¿cierto maestro? sí sí desarrollarse no solamente como músicos sino como personas con valores valores de responsabilidad valores de creatividad esos valores que en realidad necesitan las generaciones de hoy día sí señor entonces eso es para reforzar porque tenemos que estar conscientes de que solamente a través de las artes se logra esa sensibilidad en el ser humano claro que sí que necesitamos para vivir bien sí señor y qué bonito es ver a un papá y a un hijo bueno haciendo música que es el lenguaje universal por excelencia ¿cierto maestro? sí ¿cómo se siente usted bueno apoyando a su hijo en este lindo proyecto? bueno yo este como le dije al principio muy comprometido con él porque él ha evolucionado de una manera verdad fantástica y eso para yo ir a la par claro este ya mi carrera no es que lo están empujando sino que más bien él mira yo quiero se siente muy motivado y hay que apoyarlo exactamente qué bonito y tú mi amor cuéntanos este me dijo un pajarito por allí un informante que es tu mami que estás preparando una producción discográfica por ahí debemos tener la imagen cuéntanos cómo te sientes hasta dónde te gustaría llegar con la música bueno la verdad es que todavía no no sé realmente hasta cuándo quiero llegar hasta el cielo porque ya eres un ángel sí señor al infinito y más allá como quien dice mira qué lindo mi amor esta imagen de lo que va a ser la carátula de tu CD ¿verdad? de tu linda producción disco ¿cuántas canciones has grabado ya? 12 12 canciones wow mis queridos rayitos bueno pero qué más nos vas a interpretar queremos que nos deleites con tu música y bueno aprovechar que estás aquí para disfrutar de tu talento y la compañía de tu maravilloso padre ¿qué van a tocar ahora? El diablo suelto ay Dios mío el diablo suelto bueno no se diga más vamos a escuchar esta linda interpretación una saluda la 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 saluda Excelente, qué lindo, el diablo suelto, sí señor, eso es un vals, maestro Sí, eso es un vals de esas variaciones que llegó un momento en que se hicieron vals rápidos para los salones Pero es una pieza muy difícil de ejecutar, de verdad, por lo rápido de la velocidad de la pieza Sí, el compositor es un compositor trinitario, que a principios de siglo llegó acá a Venezuela e introdujo este género de valses Qué bueno, pero Ángel David lo interpreta maravillosamente Mira mi amor, ¿y qué sientes cuando tocas flauta? ¿Has pasado algún día que no has tocado flauta? ¿O todos los días tienes que tocar flauta? ¿O te hace falta cuando no tocas música? Cuéntanos, ¿qué sientes cuando tocas la flauta? No, yo normal, a veces sí me dejo algunos días sin practicarlo ¿Descansas? Sí, y luego vuelvo a lo que es mi especie Tu disciplina Sí Claro, ¿y qué crees que se necesita para llegar a ser un músico, bueno, de trayectoria, profesional? ¿Qué consideras tú que deben tener todos esos niños que de repente nos están viendo? ¿Y les gustaría, pues, seguir tu ejemplo y tocar flauta o algún otro instrumento? Dedicarse a su instrumento Aprender totalmente lo básico, eso es lo más necesario para emplear, para ejecutar estos instrumentos Y bueno, eso es todo Tener ganas, ¿verdad? Sí, señor, claro que sí Bueno, pero nosotros queremos mandarle saludos a Luis Alejandro Luis Alejandro Salas Marcano, que es hermanito de Ángel David Y bueno, es un rayito que ha venido con nosotros a lindos programas Y bueno, va a estar viendo, está viendo este programa Así que un saludo para ti, mi amor Y para su primita Natalia, ¿no? Natalia, que son unos rayitos muy queridos, sí, señor Bueno, y maestro, un mensaje para los padres que apoyen a sus hijos en todas estas inquietudes musicales Pero nos lo va a decir luego en nuestro segundo recreo Porque es que el tiempo se pasa volando Porque como estamos entre nubes, aquí con Ángel, bueno, nos sentimos en el cielo Así que ya venimos, ya un momentito Y seguimos, queridos rayitos, en este lindo programa titulado Un Ángel en la Flauta Y en el segmento anterior, bueno, le comentábamos, le preguntábamos al maestro Salas Bueno, que nos dijera, le diera un mensaje a todos los papás de nuestros rayitos Para que motiven a sus rayitos y los apoyen en sus inquietudes musicales Sí, bueno, aprovechen estas oportunidades Esto es algo muy integrador Y que una vez que se inicia aquí El camino más fácil a veces es no llevarlo más Ajá Tiene que haber constancia de parte de los niños y de los papás Yo creo que el porcentaje del éxito de esto es el apoyo que den los padres a sus hijos Claro, claro Porque ellos, por supuesto que sin la ayuda de los papás No van a tener la oportunidad de llegar a la sede de la orquesta Hay que llevarlo Claro Hay que hacerlo, un sacrificio que más adelante va a tener sus frutos Por supuesto Y su satisfacción Es como quien siembra cosecha mañana Por supuesto que sí Exactamente, claro que sí Bueno, y cómo están los compañeros del Orfeón Bueno, un saludo para todos porque el maestro Salas es el director del Orfeón Rafael Montaño De nuestra maravillosa universidad experimental de Puerto Ordaz La UNEXPO Experimental Politécnica ¿Cómo es que es el nombre? UNEXPO es Universidad Nacional Experimental Politécnica Ah, exacto Se me fue el tiempo para atrás Sí, Antonio José de Sucre Y entonces, no, los muchachos ahorita están ensayando Nos vamos la próxima semana al Festival Julio Villarroel de Margarita Ajá Entonces estamos Yo me salí del ensayo un momentico Ay, bueno, le agradecemos inmensamente que nos acompañara aquí en Rayito de Luz Ángel David, mi amor Un mensaje para todos esos rayitos que nos están viendo Y bueno, que se motiven a practicar algún instrumento musical Bueno, realmente lo primero es Es lo que acabas de decir Que es la motivación Porque Si a ti no te gusta el instrumento Es como que ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Para qué? De eso, bueno, vas cambiando y puedes cambiar a otro, ¿verdad? Claro que sí Bueno, pero nosotros ahora queremos otra interpretación musical ¿Y con qué nos van a deleitar? Un merengue que se llama El Tramao El Tramao Bueno, con nosotros Ángel David Y su papá El maestro Luis Salas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Maestro Salas por esta maravillosa oportunidad que nos dan de compartir con nosotros aquí en Rayito de Luz. Es muy hermoso ver el talento de nuestros rayitos en nuestra región Guayana apoyado por sus padres. Los padres, bueno, son el primer apoyo de los hijos y qué lindo también ver que los hijos responden a esa dedicación, a ese amor que los padres pues imprimen en cada uno de ellos. Y este ángel, mi amor, que Dios te bendiga, que sigas creciendo con mucho entusiasmo, que esa carita tuya nos dice mucho y bueno, todo el éxito del mundo. Maestro Salas, muchas gracias por haber compartido con nosotros todo el éxito del mundo, bueno, en esta linda carrera de Ángel David y bueno, en todos los proyectos que Dios mediante tengan a bien continuar y emprender. Y bueno, mis queridos rayitos, ¿a ustedes qué les puedo decir? Como siempre, que cada uno de nosotros es un rayito de luz, tú eres un rayito de luz. Así que ilumina el mundo con tu amor, con tu alegría, con tu sonrisa, con tu música, con tu deporte, con tu ciencia, con tus estudios, con lo que hagas en tu vida. Pero el mundo necesita de esa luz que tú tienes por dentro. Bueno, inmensamente feliz y bendecida, nos da chance para despedir con música. Ajá, ¿con qué vamos a despedir? ¿Con qué vamos a despedir? Con un vals llamado San José. San José, así que bueno, nos vemos pronto. Hasta pronto. San José, así que bueno, nos vemos 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 pronto. Bueno, ahora sí, hasta pronto. Gracias queridos rayitos. Iluminar el mundo con amor, alegría y sonrisa. Nos vemos. San José, así que bueno, nos vemos. Mucho más, si tú quieres ser un rayito de luz, con tu alegría y tu amor bastará, eres un rayito de luz. ¿No lo sabías? Pues es la verdad. Aunque crezcas y seas grande, un rayito de luz tú siempre serás. Tú puedes ser un rayito de luz que brille, brille cada día mucho más. ¡Gracias!